Con el paso del tiempo, la madera de una reja se va dañando y perdiendo sus propiedades, por lo que hay que reemplazarla. ¿Sabe cómo hacerlo? Apréndalo con nosotros en el proyecto Reparación de una reja de madera. Lo primero es quitar la madera antigua, lo que nos lleva rápidamente a poner manos a la obra. Para quitar la madera se usará esmeril, por lo que se debe equipar con guantes y lentes de seguridad. Con el esmeril se cortan los pernos que afirman la madera antigua. Se usa un disco de corte para lograr el objetivo. Recuerde mantener siempre la protección mirando hacia arriba. Una vez quitadas las maderas, se pule la reja para restaurarla. Este trabajo se hace también con el esmeril, usando una grata para fierros. Muy importante mantener puestos los elementos de seguridad. Se finaliza lijando manualmente los detalles con una lija de fierro número 100. La última parte de la restauración de la reja es pintarla. Para esto se usó una pintura al agua para metales marca Color, que tiene cuatro atributos. Convertidor de óxido y alto poder anticorrosivo para proteger el metal. Además de una buena terminación y secado rápido en 15 minutos. Aplique la pintura con brocha en toda la superficie de la reja. Espere que se seque y realice una segunda mano. Muy bien, ya está remodelada la reja. Ahora vamos al trabajo con la madera. La madera a usar es un pino cepillado. Estas son las tablas que tenemos y tienen estas características. Dimensiones de 11,5 de ancho, 2 de grosor y 320 de largo. Para este proyecto se sacarán tres cortes de 98 de largo cada uno, que es el tamaño necesario para esta reja. Así, se necesitarán 76 tablas de 98 centímetros de largo para completar todo el trabajo. Recuerde que al ser madera cepillada, por su tratamiento, las medidas originales se modifican. Lo invitamos a revisar las medidas de las maderas adquiridas para asegurar su tamaño. Para obtener las 76 tablas, se medirán las maderas a 98 centímetros y se cortarán con una sierra circular Bawker. La sierra circular Bawker es una espectacular herramienta, apta para acerrar madera, incorporando discos de diferente cantidad de dientes para trabajar en maderas de distintas calidades. Gracias a su motor de 1800 W, permite realizar un corte parejo, potente y muy limpio. Y, entre sus múltiples opciones, permite un corte bisel de hasta 52 grados. Para esto, debe aflojar la perilla de ajuste de bisel, inclinar la base a gusto y apretar de vuelta la perilla. Enchufe la máquina y ya puede cortar. También puede ajustar la profundidad de la hoja, pudiendo hacer un calado en vez de un corte. Esto se hace levantando la palanca de ajuste, determinando la profundidad deseada y cerrando la palanca de ajuste. Así podrá cortar a la profundidad que usted quiera. Y además tiene una guía, para mantener un corte recto al interior de una madera. Volviendo a nuestro proyecto, se realizan los cortes con una sierra de 24 dientes. También puede instalar una hoja de 40 o 60 dientes. Mientras más cantidad de dientes, más fino es el corte, generando menos astillas. Durante el corte, no olvide por ningún motivo los elementos de seguridad, guantes, lentes y mascarillas. Y cuando acerre, siempre considere tener tablas de repuesto, ya que algunas se pueden estropear por fallas en el corte o imperfecciones en la madera. El siguiente paso es tratar la madera. En este caso, se aplicarán dos manos de stain color mate, color caoba. El stain es un protector impregnable que evita el deterioro que produce la humedad, las termitas, los hongos y rayos ultravioleta. Posteriormente, aplique la segunda mano. Esta se debe realizar por lo menos dos horas después de la primera. Se recubren bien todos los laterales de las maderas. Una vez secas, se instalan. Se perforan a la altura del fierro de la reja con una broca multipropósito de 6 milímetros. Se usa esta broca para que interactúe sin problemas con el fierro y la madera. Perforadas las maderas, se unen a la reja con pernos coche de un cuarto por un cuarto de pulgada. Los pernos coche son ideal para madera, ya que se incrustan a ella, manteniendo una unión muy firme. Se finaliza la instalación con golilla y tuerca. Use una llave rachet, conocida también como chicharra, para eficientar el trabajo. Realice esta misma operación en toda la reja hasta terminar con la instalación de la última madera. Finalmente, se pintará con barniz al agua brillante para darle un mejor acabado y protección a la acción del sol. El barnizado debe hacerse sí o sí después de la instalación, ya que así recubre cualquier rotura que haya hecho la colocación de los pernos coche. ¡Mire cuánta diferencia! Con las herramientas y los productos adecuados, podrás hacer un trabajo de reja del mejor nivel.